A medida que los contagios por coronavirus se incrementan en el país, las autoridades adoptaron una serie de medidas destinadas a incentivar la inoculación de la ciudadanía. Estas determinaciones fueron cuestionadas por diferentes sectores de la población que no comparten estos criterios e instalaron el debate sobre una pregunta lógica que trasladamos a los expertos. ¿Los vacunados pueden contagiarse y transmitir la enfermedad? Los que se vacunan cuando se infectan contaminan 12 veces menos que los que no se han vacunado, porque la carga viral que liberan es mucho más baja y el tiempo que está el virus en las vías respiratorias altas, mucho menos tiempo. La gente tiene que saber que no obstante que se vacune, puede contagiarse, pero no enfermarse gravemente. Las vacunas en general lo que hacen es brindar protección de desarrollar enfermedad grave, internarse en terapia intensiva y el riesgo de muerte. Esa es la protección que brinde. Luego de establecer que el objetivo principal de la vacuna nunca fue detener la infección en sí, sino hacer que la invasión del coronavirus fuera menos dañina para el organismo de los seres humanos, es bueno acotar que este proceso de inmunización debe ir acompañado de algo fundamental, como es la alimentación sana y la práctica de ejercicios que permitan a nuestro cuerpo generar las defensas para nuestro organismo. La gente tiene que regularizar su capacidad inmunitaria. Cuando le llegue la carga viral, maneje al virus, lo elimine rápidamente. ¿Qué es esto? Tener buenas defensas. Y esto se logra teniendo una buena nutrición y además el ejercicio que libera sustancias antiinflamatorias. Si la persona no tiene un hábito de alimentación balanceada y tampoco hace actividad física, obviamente tiene un estado de salud que no es el adecuado y que favorece el desarrollo de enfermedades crónicas. Y cuando viene una enfermedad aguda, su capacidad de respuesta es menor que una persona que está bien alimentada y que además hace ejercicio físico. Con relación a la controversia que se ha generado respecto a la posición de algunos sectores de la población que no quieren vacunarse, es bueno señalar que ambas posiciones deben ser respetadas. Pero según los expertos, se debe encontrar un equilibrio para no llegar a posiciones extremas. Es bueno que el Estado difunda conocimiento e información para que la gente no se siente impuesta, sino que sea convencida, que discuta, que pueda tomar decisiones, pero sobre la base de la información. Que en estos lugares donde hay requerimiento de que la gente tenga que acceder a un espacio público, ahí mismo está el impuesto de vacunación. Entonces se le vacuna simplemente. Entonces con eso apoyamos ambas cosas. Y eso a su vez tiene una implicación económica, porque si las personas no se infectan, el desarrollo de sus actividades en todo sentido van a ser normales. Entonces es una medida de protección adecuada y que más bien tiene que ser mantenida.